No puedes negar que me he esforzado durante meses que he estado esperando Ahora que casi estás conmigo llevo días trabajando Para que todo esté en su sitio y nada falle Tenía tantas dudas pero Esta noche junto a ti Recorriendo la ciudad Todas las calles parecen un cuesta abajo